Que Pichuco fue maestro de cantores, ya lo dije. Y lo repito porque felizmente existe grabado un ensayo de la orquesta donde se escucha al gordo hacer las indicaciones a Nelly Vázquez para lograr lo que se proponía. Otra muestra del repertorio de la singular cantante en la voz de Silvia Marini, con Celci y Sasani. Quedémonos aquí, de Tamponi y Exposito. Quedémonos aquí, porque sin compasión rogar, amor, la plaza, el mundo abrir, la injusta soledad, quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final, y aquí podemos terminar. A ver, tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana, tengo ganas de juntarte un ramillete de vacío. Basta de noticias y de olvidos, basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido desangrarse en el cielo, sin fe. Tal vez, de tanto ser el gris, te ciegas con el sol, pero eso tiene fin. Después, verás todo el color, amor, vendémonos aquí. Amor, a su amate, a la flor y entiende la verdad que llama corazón. Deja el pasado acobardado en el pan, y aquí podemos comenzar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana, y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de amor sin esperanza. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer. Sin... 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 Muchas gracias.